Bueno, y en más de las preguntas de COVID, nos dicen, oye, ¿y si una persona ya padeció COVID, se recuperó de COVID, tiene que vacunarse o ya no es necesario? Porque me dicen que ya se generaron anticuerpos. Los expertos, las mujeres que saben de esto, los hombres que saben de esto, de ciencia, lo que dicen es sí, sí te debes vacunar, incluso que seas una persona recuperada de COVID, porque sirve la vacuna como refuerzo. Aunque tuvieras anticuerpos, lo que hace es mejorar tu fortaleza y, por supuesto, prepararte mejor para el caso de que tuvieras el contagio o contrajeras esta enfermedad del COVID-19. Así que, aunque te haya dado COVID, aunque hayas padecido el COVID, vacúnate. Esa es la respuesta, vacúnate.